La próxima generación de consolas llega este año, y le hemos estado hablando del Xbox Series X, le hemos estado hablando del PlayStation 5, pero sin embargo en junio el PlayStation 5 se fue a otro nivel presentando los títulos con los que va a estar lanzando y lo que va a venir, y lo que podemos esperar de la nueva generación de parte de ellos. Pero ahora le toca el turno a Xbox. ¿Y qué va a estar pasando el 23 de julio, Guiga? Pues mira, finalmente, todo lo que se está esperando hace mucho tiempo, el 23 de julio, al mediodía, hora de Puerto Rico, se va a llevar a cabo el Xbox Game Showcase. Entonces en este evento ellos van a estar mostrando finalmente su juego First Party, eso quiere decir los juegos que son creados por Microsoft y que van a estar llegando para su plataforma. Ya sabemos 100% que ahí va a estar disponible, que lo vamos a estar viendo en el evento Halo Infinite, que es uno de los títulos más anticipados de la consola y se espera que lance para el lanzamiento del sistema. Ahora, ¿qué es lo otro que vamos a estar viendo? Y esta es la pregunta grande porque Microsoft recientemente ha comprado varios estudios, compraron Obsidian, compraron The Initiative, ellos han tenido muchos estudios internos. Obviamente sabemos que Playground Games posiblemente van a estar enseñando o van a estar por lo menos enseñando algún juego de Forza. Hay rumores que Playground Games está bregando con un título de estilo mundo abierto para Xbox. Hay rumores de Fable, hay muchas cosas que se están rumorando. Pero quiero recalcar algo antes de irnos con nuestras predicciones y que es lo que nosotros realmente esperamos ver con el evento. Microsoft va a tener una iniciativa bien nítida. Ellos van a estar desde el 21 de julio hasta el 27 de julio. Colaborando básicamente con el Summer Game Fest. Y entonces ellos van a tener un evento de demos, que es algo que nosotros llevamos pidiendo hace años. Nosotros que trabajamos en la industria para que nos hagan llegar los demos específicamente ahora con la situación global y poder probar los títulos de la manera que lo hacíamos en E3. Y lo que ellos van a hacer, ellos van a presentar 60 demos de juegos que no han salido. Muchos de ellos que no van a salir por mucho más tiempo, quizás años, que no van a estar en el mercado. Y entonces estos demos van a estar en un canal dentro del dashboard del Xbox One. Todo el mundo va a tener la oportunidad de jugarlo durante este periodo. Luego de este periodo es posible que algunos de estos demos regresen. Pero estos no son los demos típicos, que son de juegos terminados, ni de juegos que ya están a punto de lanzar. Estas son experiencias como las que nosotros probamos en E3. Cada vez que jugamos títulos dos años antes de que salgan, esto es lo que vamos a estar viendo aquí. Esto está excelente. Obviamente todo el mundo va a tener la oportunidad de jugarlo. Va a ser gratis para personas que tengan Xbox. Pero para mí, ahí me está súper impresionante. Esto yo creo que es una iniciativa bien buena. Especialmente para llenarle los ojos básicamente al consumidor cuando en unos meses va a estar lanzando una nueva consola. Exacto. Y honestamente, cuando nosotros dijimos cómo va a ser la transición de no ir a un evento físico de lo que regularmente hubiese sido el E3 o cualquiera de los demás eventos. Es que lo que pasa es que si tú no estás allí, si tú como periodista no tienes la oportunidad de probar los títulos hands-on, tú lo que te dejas llevar es simplemente por vídeos que ves en YouTube, por decirlo así. Así que el que tú me des la oportunidad de disfrutar de esos demos que regularmente lo hubiese jugado allá y los hagas disponibles a través de la consola, obviamente nos estás ayudando muchísimo a generar contenido. Exacto. No es lo mismo porque no puedo hablar con el desarrollador, no puedo hablar con los programadores directamente. Exacto. Y hacerle preguntas mientras estás jugando, pero como quiera es lo que llaman un happy medium. Exacto, por lo menos estamos con algo. Regularmente hubiese sido como Giga dice, que tenemos esa interacción mientras estamos jugando con los desarrolladores, pero por lo menos tenemos algo y es algo que podemos estar hablando y obviamente nos va a demostrar estos videojuegos que no necesariamente, o sea, el hecho de que lo estén demostrando no significa que sean exclusivos de Xbox. Vamos a empezar por ahí. Pero yo, por supuesto, pues puede cambiar. Ahora, el 23, yo creo que es una fecha bien importante. Hay rumores también de que Sony más adelante va a estar mostrando algo, pero obviamente estamos hablando ahora mismo de Xbox. Obviamente, oye, yo creo que todo el mundo quiere ver el Halo. Eso y ya se sabe que lo van a mostrar. Eso no es una sorpresa. Fable, aparentemente, hay muchísimos rumores. Ahí me extrañaría muchísimo que no señaran Fable. Pero la realidad, yo creo que en mi caso, y yo creo en el caso de muchas personas, yo hice una encuesta por Instagram, lo más que yo quiero ver realmente son nuevas propiedades. Quiero ver qué están haciendo todo esto de estudios internos que compró Microsoft para crear contenido nuevo, no solamente para el Xbox One, porque sabemos que van a estar llegando para ambas plataformas, pero también para el Series X, cuando lance ahora para finales de este año. Y de verdad, sinceramente, se me hace un poquito difícil como que posicionar qué yo creo que cada uno de los estudios está haciendo y qué ellos van a estar trayendo a la mesa ahora el 23 de julio. O sea, están en desventaja. Es que están en desventaja. Es la realidad. Aunque presenten cosas nuevas, Xbox tiene una desventaja. Y es porque cuando tú piensas en el catálogo de títulos y de propiedades intelectuales que tiene PlayStation, ya tú sabes lo que te pueden enseñar. O sea, en otras palabras, nosotros nos imaginábamos que algo iba a pasar con Spider-Man, que algo iba a pasar con Horizon. Con Gran Turismo, exacto. Exacto. Eran cosas que ya nosotros íbamos y sabemos que van a estar llegando otras cosas. Ratchet & Clank y todas estas cosas eran cosas que podíamos visualizar porque tienen un establo sólido de títulos. En el caso de Microsoft, siempre vamos a decir los mismos tres, que vienen siendo Gears of War, Halo y Forza. Ok, ya dijimos esos tres. ¿Qué más vas a hacer? Y esa es la parte que se espera. Los rumores son enormes. Habían los rumores también de que estaban en la competencia con Electronic Arts y Activision y todo el mundo para adquirir el estudio de Warner Bros. Interactive, que eso entonces les daría Mortal Kombat y sabrá Dios cómo manejarían eso. Pero volvemos. Todo esto son if, buts and maybes. Ahora de la verdad, nosotros necesitamos ver qué es lo concreto, qué es lo real. Porque si estamos hablando de una consola de 500 dólares, yo voy a invertir en algo que honestamente yo me sienta que va a tener el futuro. Sí, exacto. Porque, ah, pues a lo mejor, pues vamos a ver si esto pega. Sí, vamos a arrancar a las 11 de la mañana. Arrancamos a las 11 de la mañana y entonces a las 12 empieza el show, pero nosotros le vamos a estar haciendo una presentación de lo que puede estar sucediendo. Además de que Gears of Killie va a estar haciendo una presentación también y va a tener sus cositas como regularmente hace y nosotros las vamos a resaltar. Así que bien pendiente, entren a yo soy un gamer punto com, búsquenos en Instagram, HamboPR, el guía 947, porque tú no te quieres perder el futuro del game. ¡Gracias!